Don Tomás Gamer, suscríbete ya Vean lo que está y te formamos un tol Don Tomás Gamer, suscríbete o mueres Suscríbete o mueres, suscríbete o mueres Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Y hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar al WoW A continuar nuestro Roto Nubial 100 Vamos a intentar avanzar lo máximo por vídeo Aunque tenga que hacer 152 mil mil Socorro, que vienen a por mí 152 mil millones de cortes, me da igual Tengo que cargarme, o sea, tengo que hacer Cuantas más misiones, mejor Vale, aquí estábamos chutando huevos Es verdad, ya ni me acordaba Pues vamos a chutar huevos y a huevar chutos Y a chububar ¡Wow! 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 ¡Paga wow! Nos vamos a cargar a la araña asquerosa esta Y de encima tiene, pues, el despellejador Mano destrozada El pobre hombre no le da para mano nueva Así que dice, pues me hago amigo de una araña Que esa no me dice cómo es mi mano y cómo deja de ser Le hacía un bullying en el colegio Y ahora está triste Y sin mano Pobre hombre A mí me caiga mal y por eso lo he matado El que la hace la paga Él era muy feo Y merecía morir Muy bien Ya tengo seis bolas O sea, bueno bolas Seis huevos Que ya son ocho Chutados ¡Eh! Que hemos puleado aquí a la Santa Madre Ah no, ha sido un imbécil que ha pasado con Montura Que ha llamado a más de los que podía llamar Bueno Nosotros vamos a seguir aquí matando Ya tengo cuatro de quince Y los huevos Con estos dos de aquí Ya hemos completado No sé si había algo más que hacer Los orcos Los huevos Y además el orbe de sal Vale Pues yo creo que Sencillamente Ale Muere Y muere El orbe de sal Si no me equivoco Está por aquí Vamos a ¡Eh! Chutar huevos Completada Completamos No nos mandan otra Así que tampoco la vamos a echar de menos ¡Qué mala suerte! Que no me he dado cuenta Que se me había acabado la poción Antes de completarla Porque se me había acabado la poción ¿Verdad? O ha sido un espejismo Bueno La conclusión es la siguiente El orbe está ahí Así que voy a matar a estos dos Los mataréis rápidamente Cogeremos el orbe Y después yo me cargaré A todos los que haga falta Hasta que tenga las 15 muertes Para que sea lo más rápido posible Ya os digo Tengo el orbe ¡A matar! Perfectísimamente perfecto Ya están completados Ya han matado a los 15 imbéciles Ahora voy a ir por aquí Intentando esquivar al máximo posible Al máximo número posible De adontados Porque no quiero ir puleando Y puleando Y puleando Y no llegar nunca A la zona de entregar Bueno, ya estoy viendo desde aquí La misión Así que tampoco hace falta Que corte aquí el vídeo Pero bueno ¡Eh! Sacerdote Toma tus dos misiones asquerosas Y métetelas por donde te quepan ¡Imbécil! Vale, completadas Y dice Bebe el elixir de las sombras sublimes En la cabaña de Celek ¿Qué mierda os pasa con ese elixir Y con las cabañas? En serio, ¿eh? Tenéis un problema con las cabañas Impresionante Bueno, aquí Al laddito de hachazo Ya sabéis Donde tengo misiones siempre por hacer Y me paso la mitad del vídeo ahí Tengo Una misión pendiente Y dos por entregar Así que vamos a acercarnos rápidamente ¡Ok, McKay! Vale, la misión pendiente Ya sé cuál es Y no la voy a hacer nunca No la voy a hacer Porque es la del duelo de mascotas Y aquí tenemos estas dos Completamos Y completamos Nos han dado el ojo de madre espina Que es un avalurio Que sinceramente Pues Yo creo que es mejor que alguno de los que tengo Hombre Sí Mejor que la insignia de dominancia Al menos en stats Pero Bueno Ya nos pensaremos qué hacer Y tú, Iki ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice Parece que tienes un nuevo amigo ¿Aprenderás a Iki? ¡Toma! Se ha añadido Iki a tu guía de mascotas ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito es esto! ¿Eh? ¡Monísimo! Bien, ya podemos continuar con la cadena de misiones Que nos llevan aquí Alexios sublime Sublime Consumido Consumir Consumar Conrestar Velo Akraz El lugar de las llamas Aquí estamos En Llamabil Landia Según esto Por aquí Tengo que En esta cabaña En llamas Aquí me tengo que tomar el elixir No había un sitio mejor En serio El que manda las misiones Está riendo de mí Requiere que esté cerca De la cabaña Ah, no es esta Ah, pues menos mal Ya creía yo que eran tan idiotas Que me habían mandado a beberme Vale, ahí está la cabaña A beberme un elixir Una cabaña En llamas Y digo Pues vaya asco de compañeros Tío Yo nunca, 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 nunca Un subordinado le diría Sí, tienes que ir Y beberte Una poción de las sombras ¿Dónde? ¿En el paraíso? No Tienes que estar Pero tampoco es esta cabaña Pero me cago en lo incagable ¿Dónde mierda está la cabaña esa? ¿Qué es esta porquería de aquí? ¿Esto es la cabaña? O sea, me estás diciendo Que hay casas enormes Y esta mierda es la cabaña Tampoco En serio, ¿eh? De los nervios me estáis poniendo ya Esto no es la cabaña Ah, esto es la cabaña Iros a tomar por el culo A ver qué mierda te pasa ahora ¿Por qué estás vomitando sombras? Joder La tierra Vale Mata a Marlock Marcaespina en velo Akraz Y otro más Que dice Reúne 10 dosis del polvo de sombras Y me darán una caperuza mejor que la que llevo Así que me interesa hacer la misión Por cierto No sé cómo estará la co... Estos no estaban aquí antes A mí no me jodáis Esta gente acaba de aparecer Vale Tengo que conseguir 10 de polvo de sombras Y para ello Les voy a meter 10 aficiones de inestable Por el culo A 10 malignos de las sombras Una por maligno, ¿eh? No 10 a cada uno Imagínate la locura Robarrostro Se transforma en mí El cabrón Me le nudo Que la palméis todos ya Que la palméis He dicho que mueras He dicho que muero Muere ¡Yé! Ahí, ahí, ahí Revelando tu auténtica forma Antes de desaparecer Pues 4 polvos de las sombras Con la tontería ¿Y esto? ¡Un ali! Va Lo voy a dejar En el caso de que se me acerque O le vea con intenciones De pegarme Sí que me lo cargaré Pero mientras tanto Va Que sí Que estamos ante todo Que es un servidor PvP Que todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Ódiame Si te apetece odiarme Pero yo te seguiré amando Hasta el fin de los días Robarrostro ¡Simbécil! Vale, estos de aquí Son los de reunir el polvo Hasta ahí me ha quedado Bastante claro Que por cierto No sé dónde se ha metido El maligno que acababa de matar Se ha ido de vacaciones A la meca Corrorax ¿Tú sabes algo? Corrorax No tengo ni idea Así que me voy a cargar A este en su lugar Están desapareciendo Los bichos Pero ¿Cómo cojones? ¿Cómo voy a conseguir La decencia Si desaparecen? Hijos de Putremid Aquí hay dos más Si estos tampoco me sueltan Nada ya Me voy a cagar En lo incagable Que la palmes Que la palmes Me le nudo Esto suelta algo Este no Este sí Este sí Este sí Otro polvo en las sombras ¿Y las otras misiones? Conseguir los 10 polvos Y La otra era La otra era ¡Ah! Es verdad Malrock Este Míralo Jejeje Tú imbécil Que vengo a matarte ¿Te parece bien? Como si te parece fatal Aquí he venido A asesinarte Y me da igual Lo que me digas Porque me caes mal Así que Tú a tu faena Y a morir Venga Que muera ya Que muera ya ¡Su aflicción! Que es un poseer Perfectísimo Malrock Más muerto que muerto Y ahora pues nada A conseguir los 5 polvos Que faltan Ok Por fin Por fin Por fin He conseguido acabar La maldita misión Me ha costado Me ha costado mucho Porque somos muchísima gente Para muy pocos bichos Y además cuesta Que suelten el polvo O sea me ha costado Un buen rato Así que completamos Las dos misionacas Me da la caperuza Que ahora me la pondré Pero no solo me pondré La caperuza Me voy a poner todo Lo que no me haya puesto aún Y me mejore Esto es 5-5-8 No me mejora Esto es 5-7-2 Si me mejora Y esto es 5-7-5 También me mejora La guadaña esta Es un arma de asta Así que no me la puedo poner Y el avalorio A ver que me quitas Pues si me quitas ese Que remedio Así lo haremos Pues bien Voy a ir a cenar Que me está mandando Un whatsapp ya mi madre Y después continuamos Con las aventuras De Mufasa Digo de Chalco ¿Mufasa? Me cago en lo increíble Me he dejado el huevo abierto Y ahí están Pasando los minutos De mi poción De experiencia extra Joder Bueno Vamos allá Voy a coger la misión Y a ver donde Diantra nos manda Hasta luego Se ríe el imbécil Pues nos va Menos mal que estas llamas No hacen daño Supongo que será esta misión O O aquí Si será esta Que antes no teníamos Que las hemos completado todas Así que vamos hacia allí Aquí estamos Y este hombre brilla Y cuando brilla Normalmente es que quieren algo Pero antes de irme Con el hombre que brilla Voy a completar la misión De aquí Hola Hola Señor imbécil Toma Vale Misión completa Rechaz me da otra Rituales No sé qué Coloca el mazo De Terok Vale Pues lo voy a poner Completado Joder Ahora me entra hipo Usa el efigie de Terok Para revivir la batalla Con Terok Mata 30 Colmillos Chicos Y a 20 Sabierones Y al señor de manada Karash Son muchas cosas Las que hay que hacer Pero vamos a hacerlo Ah mira A morir Invocando tornados Que se los cargan Muy fácil La verdad es que Así da gusto jugar Está muy guay Mira 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 Ponemos aquí A morir Tornado Son tres golpes Que van rotando Todo el rato El golpe de la espada El torbellino Y el tornado Ahora volvemos al golpe de la espada otra vez Así sucesivamente Y también podemos pegar con golpes blancos Que vamos Los golpes blancos Matan a cualquiera Así que bien fácil que está Aquí, aquí Me pongo aquí Torbellino Y ahora un tornado Y a tomar por el culo todos Vale Ya tengo 24 A ver si consiguiera Que me siguieran unos cuantos Sí Parece que me están siguiendo Así que aquí Torbellino Y Tornado Bueno Queda uno Ya está Ah Sangre melenas también Son cosas diferentes Es verdad Es verdad Es verdad Pues muere La elegancia Y el poder propio Del viento A palmarla Melenudos Y si no me equivoco Por aquí Tiene que estar El otro hombre ese Al que tengo que matar Mira, mira, mira Qué gracioso Estaría guay Que existiera esta raza En verdad Qué chulo Muere Vale Los sangre melena Ya tengo los 30 Lo que me faltan Son estos Los sabierones Este es Sangre melena normal Y este es sabierón Así que muere Muere, muere, muere Muere Que la palméis todos He dicho Fuera Seguimos caminando Y Qué cosa más rara Que no salgan más Ah, mira Aquí hay Aquí hay unos cuantos Sabierones Así que voy a tirar aquí El tornado Morir Y tú también A palmarla Ay, mi tornado Fiel tornado Como tiene que ser Hostia, me ha saltado BG Pero bueno Lo dejamos Que estoy en medio De una misión de evento Y no No me puedo ir a ningún lado Mira, mira, mira Aquí hay otro, eh Morir Que son míos No me los robes, cabrón Que me faltan muy poquitos Este es mío Esto es mío Esto es mío A palmarla Eh, este no es el tío Al que tengo que matar No No sé dónde está ese hombre Aún No lo he encontrado Al vaciar sus alas Cortaba hasta el más poderoso De los sangre Cuál fripina de hierro Así es, así es Vale No muertos con clase Alcanza el nivel 85 Con cada una de las clases Vale Pues lo que tú digas Acabo de ganar un logro Por subir al 85 Y soy 97 Pues está bien Está bien conseguido el logro ¿Y eso qué es? El señor de la manada Pero no lo he visto No lo he visto Estaría guay que esto Pudiera correr más rápido Que los demás Haciendo alguna movida O yo qué sé Con la de cosas interesantes Que hay por aquí No me hagáis enfadar, eh A ver si voy a estar Invocando tornados Hasta el día del juicio final Vale Ah, míralo, míralo, míralo Aquí está Hola señor imbécil A palmarla, melenudos Va, pero si no es No es rival contra mí ¡Muere! No va a haber quien te libre de esta Estaba claro No lo es No lo ha sido Nos íbamos a morir Perfecto Pues ya está completada la misión Dame mis 22.000 de experiencia Vale Dice que el resto de la misión Tendrá que esperar Hasta que hayamos vuelto De la atalaya de la garra Si recordáis Si tenéis que hacer memoria Porque si no es que Tenéis memoria de peces muertos A la atalaya de la garra Íbamos volando desde aquí Llévame Y nos llevó Así fue la historia ¡Sí señor! Y llegamos Y llegamos El vuelo El vuelo importantísimo Que la próxima vez No van a invitar ellos Le entregamos esta mierda Y que nos dé misión Usa el ojo Para no sé qué Se lo acabamos de dar Y nos lo devuelve Esto es un tomaidak ahí De ojos Y de tripas Y de cosas raras Que siempre estamos Por aquí entregando Y este hombre me da Más cositas que hacer Reúne 15 unidades De sangre coagulada De sete En la cuenca de Shetek Pues si no hay más remedio Tendremos que hacerlo ¿No? Ya ves tú Qué problema Este... En este vídeo Voy a jugar Hasta que sea Nivel 98.000 852.000 Millon... Bueno, no tanto Espero que estos imbéciles No me la líen Como otros Sí, sí, sí que la líen Sí, sí que la líen Me cago en su puñetera calavera Ya sabía yo Estos bicharracos Lo que suelen hacer Es estaquearte venenos Y mierdas Como el que tengo yo Ahora mismo puesto Mira, mira Fuerza, agilidad E intelecto reducido Es un 30% Con un 30% De menos de intelecto Un brujo pega Lo que te diga yo Aproximadamente Bueno Aquí hay imbéciles malditos Que los tenemos que rescatar Ah, mira Con esto podemos despertar A los Aracoba malditos En un radio de 10 metros O sea que puedo ir Por aquí caminando Ir utilizando esto Y que se vayan despertando Mira, mira, mira Spameamos, spameamos Spameamos Despertad todos Despertad La verdad es que está muy bien Lo que pasa es que Me persiguen desterrados locos Despertad A la vez que Que los despierto Puleo a todos los que hay alrededor Se enfadan Despertad He dicho Muy bien Pues están despertando Bastante bien La verdad ¡Eh! No te lo cargues cabrón Que lo tengo que despertar Despierta Todo el día durmiendo Llegó la hora de despertar Tengo que ponerle las pegatas Antes de que me reduzcan Todo el intelecto Morir A ver si mueren rápido ¡Hostia! ¡Coronax! ¡La has liado! ¡Madre mía! Pobre desgraciado Ha puleado a todo el universo Cabrones Cabrones Me la estáis liando Muere tú Y muere tú también ¿Por qué? Porque has pasado por aquí Y me caes mal ¡Fuera! Vale Tengo Seis sangres coaguladas Eso no va No va muy bien La verdad Voy a ver si Si le pongo una semilla a este Y otra semilla a este Y otra semilla a este Si cuando explotan Me los cargo a todos ¿O qué pasa aquí? Va que exploten las semillas ya ¡Hombre! No a todos Pero me he cargado unos cuantos Así que es posible Que empiece a matarlos A semillazos A estos imbéciles Bien Cuatro coágulos más Y ya lo que queda es A ver Un rescatado Y los coágulos que faltan El rescatado Míralo 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 Rescatadísimo está Los coágulos Están por ahí Así que vamos a conseguirlos Rapidísimamente ¡Bien! Coágulos listos también Perfecto 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 A entregar Hora de entregar Hora de entregar Entrégame Las entregas Entregadas Me da Unos pies de plomo Que son peores que los míos Así que Olvídense Y tú Completamos Usa el ojo de Anzu Contra cuatro nidos De serpientes aladas Y espérate que no es lo único que dicen Y consigue seis alas De serpientes aladas Vale ¿Y dónde están las serpientes? Hacia allá Pues vamos ¡Vámonos! ¡Serpenteame! ¡Lótero! Bien Estoy en la zona de la misión Aquí tenemos a las serpientes Que son serpientes Ya me dirás tú Que tiene esto que ver con una serpiente Lo mismo que tengo yo que ver Con una maraca Serpientes Ya le llaman serpiente A cualquier cosa Bueno Mientras me voy cargando Las serpientes Bueno Mientras mis pegatas Se van cargando las serpientes Voy a cargarme sus nidos Eso sí Tengo que cargarme cuatro Y conseguir seis alas Ya tengo dos alas Así que bueno No está mal Primer nido Dos alas de serpiente A ver si Sigue funcionando igual de bien Aquí hay otra serpiente Alada más Uno y dos Y aquí me temo Que al pegarle a esta serpiente Va a venir el presagista también En efecto señor Peabody Así que Para vosotros Esto no lo había acabado de castear A palmarla Y mientras están ahí estuneados Aprovecho Y me cargo un nido más Sí señor Sí señor Aquí como ya sé Que viene el presagista Hostia Soy un puto imbécil Allí sí que he loteado ¿Verdad? Vale Ya tengo El tercer ala Seguro que me he dejado Serpientes sin lotear Pero Como estoy atontado perdido Y ahora tú Tururú Alas Una nada más Muy bien Muy bien Ya tenemos cuatro de seis A ver si esta suelta alguna ¡Ah! ¡Qué agarradas que son! Nos sueltan las malditas alas Y por aquí veo otro nido Que ya serían tres Y me faltaría saber Dónde está el cuarto Espero que me cueste mucho encontrarlo ¡Ah míralo! Si está ahí Pues perfecto La misión hecha ya ¿A ti? Sí, sí, sí Esto funciona así ¿Y este escudo? ¡Ah! Una salvaguarda ¡Qué guay! Pues ya tengo cinco alas Cinco alas Pero no tiene nada que ver Con los koalas, ¿eh? Le poseemos Le afliccionamos Le ponemos todo Le dreno el alma Y suéltame una ala Por favor No me la suelta Agarradísima power style Pero no me importa Porque aquí aún queda otro Hijo de pío Tremid Déjame en paz ¿Qué he hecho yo Para que me merezca esto? Aquí aún queda otra A la que me voy a cargar En nada Este segurata Que me he traído La verdad es que pega Bien fuerte, ¿eh? ¡Ah! Que lástima Tampoco tiene Bueno Me cargo el cuarto Y último nido Y queda esta serpiente Esta es la que no lo suelta Esta es la que no lo suelta Sin ninguna duda Sin ninguna duda Aquí está El último de las alas Sí señor Ya tenemos las dos misiones Para entregar Y vamos a ir a entregarlas Por supuestísimo Vale Se entregan aquí Que es muy Muy raro esto Aquí hay una peana Completamos Nivel 98 Así como tiene que ser Joder Hemos aprendido Corrupción potenciada Que es que Corrupción tiene un 2,5% Más de probabilidad De generar un fragmento de alma Y eso está genial Continuamos Completamos Y este nos da otra misión Consigue el broche Rallado del gay Garra X ¿Y dónde está? Eh, por aquí Me marca otra misión ¡Eh! ¿Qué haces tú ahí? Anzu Vale Cogemos las dos misiones Que nos da Anzu Y vamos a hacer rápidamente La del gay El gay Rara El rey garra Y todas las demás Además he visto Que aquí ha saltado Un evento y todo Y eso es muy bonito Muy bonito Sí señor Vamos a ver De qué trata el evento ¿No? Porque lo tenemos Aquí al ladito ¡Ay! No salta ¿Qué será entonces? No entiendo ¿Tenemos algún objeto De misión o algo Con lo que destruir eso? Esto no Esto tampoco Este bastón Me mejora Hombre Ahí me mejora 13, 19 No, no, no No sé qué No ¿Qué es esto? Es que no lo entiendo Si me los cargo ¿Pasa algo? Por probar Que no quede Es que no sé Como no sé qué es Me marca como un evento En el mapa Pero no hay nada Entonces digo Pues me los voy a cargar A todos Total ¿Qué tenemos que perder? ¡Eh! Sí, 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 sí ¡Hostia! La liamos Ha salido un rare Hijo de Peter Smith Que joder Cómo me han destrozado Y me han bajado la vida En un momento Sangricas Vale Qué curioso, eh Que ahora los rares También se tenga que hacer Como una especie De mini evento O descifrar De alguna manera Cómo invocarlos Muy guay Muy guay Ahí estaban los cuatro cabrones Y cuando me los he cargado Ha aparecido el rare Qué bonito es esto Dos mil de experiencia Me ha dado Y Una mierda de cuero Que no me sirve De absolutamente nada Pues genial Muy bonito Por aquí ya no se va A ningún sitio Así que ya podemos Continuar con nuestras misiones Anda Vamos, vamos Que das Das hasta pena ya Chauco Bien, esta es la zona de misiones Uno he elegido Shetek Que es uno de los seis Que tenemos que cargarnos Vale, quédate tú ahí También tenemos que matar A seis profetas Shetek Que son estos de aquí Toma Te quedas tú aquí Con las pegatas Y ya te las cocinas Como tú quieras Estas llamas Que me provocan Aumentan el daño Con hechizos un 20% Uy, qué bueno Qué bueno Qué bueno Genial Así me gusta Como debe ser Como me merezco Brutal Y bien Me marca que por aquí Siguen habiendo más pajarracos Y esas historias Pero no los veo Así que probablemente Por aquí habrá alguna entradita O algo Y estará repleta Y yo no los veía Vale, nos cargamos a este Y a este A todos, vamos A todos los que vea A pegatinearlos Vamos a gastar El primer arma Inestable Y a por ti también A este ya Le vamos a meter Con poseer Y nos lo vamos A cargar rápido Y a ti también Te voy a meter Un poseer Para que mueras Y tú Estás al borde De la quiebra Ya Así que no me hace falta Perfecto Dos Gs Que hemos conseguido Alejémonos de los fantasmas Que no sé si pegan Pero por si acaso Y la otra parte De la misión Es el broche rayado Que no sé Qué cojones será Pero lo conseguiremos Hombre, que si lo vamos a conseguir Aquí no metimos a nadie Ni Dios Vale Elegido Zetek Ha sido elegido Para morir Muere Aparecen los profetas La verdad es que Aquí están puleando O sea Respauneando Muy rápido Y eso está genial Descarga fantasma Para tu culo Imbécil Dame esa llama mortal Mientras esté cerca De la llama La verdad es que Las cosas Son muy bonitas Un 20% de daño De hechizos aumentado Es mucho daño Ah Por cierto El vendedor de rarezas Que no lo invoco nunca Y a ver si tiene algo interesante ahora Hombre, por eso te he llamado ¿Qué es esto? Reduce el coste de maná Ira, enfoque, energía Y poder único De las facultades Un 30% durante una hora Y un tónico Que restaura salud Fruta y escritos Voy a usarlo Aunque Sinceramente El coste de maná A mí no me preocupa Porque El brujo tiene maná de por vida Y si me falta maná Pues lo cambio por vida Justamente Dicho Aquí está el profeta Shetek Y ahí ya me marca Una cosita en el mapa Que quiero ir Y ver qué es Porque me intriga Me intriga saberlo Y con intriga No puede vivir uno Ah, míralo, míralo El rey Garra X Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Matar a seis profetas? Conseguir el broche Cargarnos al Al rey Para conseguir el broche Matar a seis profetas Y matar a seis Los otros que no son profetas ¡Eh! Cuidado con la salva Que sinceramente No tengo ni puta idea De lo que es Pero hay que tener cuidado ¡Eh! Cuidado con la salva A ver si le entra al fear ¡Ja, ja, 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 ja! Otra ¡Ja, ja, 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 ja! En cuanto esté a puntito De cargarla Fear, 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 fear ¡No! No sé lo que hace Pero he dejado que la gaste Por moverme La verdad es que tiene un porrón de vida Pega súper flojo Es un desgraciado En pocas palabras Pero tiene mucha vida Y me toca los huevos Bueno, ya tenemos el stun Ya Ahí está la salva En cuanto vaya a acabar ¡Ay! Que te lo has creído Genial Seguimos Que te mueras ya Ahí va otra salva Así que fear Y antes de que acabe la última Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir ¡Venga! ¡Venga! La verdad es que le está costando Le está costando bastante Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya tenemos el broche Hemos encontrado una faltriquera De avalorios bonitos Que cuesta 8 Gs Pues buenísimos que son Y solo nos queda ¡Ah! Los rituales Rituales detenidos ¿Tengo algún objeto Para detener los rituales? ¿O es así A bote pronto? A lo loco A tirarme de cabeza ¿Cómo se detienen los rituales? Vamos a leer la misión Acaba con 3 círculos del ritual 7 corriendo encima de ellos Pues si es corriendo encima de ellos Eso es lo que vamos a hacer ¡A correr! ¡A por ellos! Vale El del sur detenido Vamos a seguir buscándolos Y a seguir corriendo encima de ellos Mira que los he visto Pero no me ha dado por Por correr encima No voy a engañar A por ellos Mientras me persigue Voy corriendo encima del ritual ¡Socorro! ¡Está invocando cosas! ¿Y esto qué es? No sé lo que es Pero bueno El ritual ha sido detenido Y ahora solo nos queda 1 Vamos a ir Rápidamente Y la verdad es que estoy contento Porque había dicho Que hasta que no fuera a nivel 98 No dejaría de grabar Pero aún tengo tiempo de sobra Y puedo continuar Y subirlo un poquitín más Vale El ritual detenido Y este tío Más muerto que muerto Así que ya está Ya tenemos las 3 misiones hechas Y vamos a completarlas Hora de completar la misión Misión, la misión, la misión, la misión Completamos, 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 completamos Todo completado Y lleva el broche rayado al reposo de Lidic ¿Dónde está eso? ¿Me llevas tú? ¿Me llevas tú volando? Vale, aceptamos la misión La misión que hemos aceptado aquí Es la de CC Y ve al reposo de Lidic Pues vamos a por el CC ese Que no sé quién es Pero lo veo ahí brillando ahí arriba Y la verdad que me llama la atención La gente que brilla Suele llamarme la atención ¿Qué te pasa, Anzu? Estoy listo, Anzu No fracasaremos ¿Estás listo para unirte, Anzu En su lucha con Sete? Desde luego Yo me encargo de Sete Y tú de los escultores ¡Hostia! 97 millones de vida Vale, pues yo me encargaré De todo lo demás ¿Dónde están los escultores? Aquí solo veo sangre y diente Que me la voy a cargar también, eh Yo todo lo que venga por ti Me lo cargaré Pero tú Tú cargas al bicho enorme este Objetivo no válido A mí no me deja pegarle Ah, vale, vale, vale Estos son los que tengo que cargarme Seguramente le estarán curando O cualquier cosa O ofreciéndole su fuerza Dios sabe Dios sabe Así que A por todos Todos los que me encuentran por aquí Que de momento no veo a más ¿Qué pasa, Sete? ¡Hostia! Creo que se ha enfadado ¡Creo que se ha enfadado! ¡Madre mía! De la que me he librado ahí En un momento ¿Cómo va, Anzu? Va bien, ¿no? Espero que sí Aquí hay otro suplicante Nos lo vamos a cargar En un santillamento A palmarla Vale, otro muerto Le sigo poniendo las pegatas A la sangre sirviente Aquí ha aparecido otro suplicante Uno, dos Tres Y cuatro Y a por mí La sangre sirviente No le sienta muy bien a Anzu Pero bueno Sete sigue peor Voy a ponerles Aficción inestable A las sangres Porque con las otras dos pegatas Solo No están llegando muertas Y no quiero Que el pobre pajarito Lo pase mal ¡Muere! ¡Uf! ¡Qué justísimo! ¡Mira, mira, mira! Aquí hay otro Me dice Ayúdame, Chel Con mi fuerza vital Se desvanece Pero si ya no lo hemos cargado Ya no lo hemos cargado Déjame preocuparte ya Pavo real Que eres un pavo real Hablamos con él Y no dice nada Ya está Reúnete conmigo En el reposo de Litig Vale, pues vamos a ir hacia allí Antes que me ibas a llevar Volando o algo, cabrón Vago, que eres un vago Vago de cojones El reposo ese Por lo que estoy viendo Está aquí Míralo Seguro que si vuelvo allí Sigue estando allí Estamos en el reposo de Litig Completamos Nos dan una toga Que es lo mismo que lo que llevo Vamos Y este nos da Otra misión acá Genial Lleva el regalo A tu tía de Cuenca Hostia ¿Qué está pasando aquí? ¿Han desaparecido todos? Nos odian Y nos dejan solos Nos hacen el vacío Jejeje Aquí hay un evento No sé si lo veis Un montón de rituales Y de orcos paridos muertos Y no sé qué historias Que hay que hacer Igual si me pego el bolazo Me paso luego O mañana o pasado O el otro O dentro de 50 años Pero eso sí Ahora Hay que hacer Lo que todo hombre Tiene que hacer En estos casos Entregar la misión Misión entregada A Mixi Completamos Y dice Recupera 5 baterías sumergidas Y además Nos dan más cosas Medidas de seguridad Mata 15 moradores De la ciénaga Digo yo ¿Por qué me están dando Menos experiencia De lo que toca? Solo 13.000 Si antes me estaban dando más Yo sé la respuesta Ya se me ha acabado La maldita poción Una maldita hora Y se me acabó Bueno esto está lleno de bichos Pero lo que yo voy a hacer ahora Es pasar de todos ellos Porque soy un maldito imbécil Y los voy a culear Sin que venga el caso Quedarme con algún vuelo cercano En este caso Puede ser El de Beshar El de Hachazo O el de Recodo del Cuervo Que no sé si lo tengo Pero bueno Ahora lo que voy a hacer es Eh eh no no Ya no nada Voy a tirar de piedra Pero de piedra A la Ciudadela Porque hoy no hemos ido Compraré la poción Para el próximo vídeo Miraremos a ver Si hemos conseguido De Chiripa Completar alguna de las misiones Y también voy a ver Si me dan la misión De la legendaria Vamos a ver Las 5 misiones Con un 100% Yo espero que la completes Así me gusta Rala Menos mal Que alguien hace bien su trabajo Con un 45% Has fracasado Pero Irremediablemente Ya ves tú que Con un 87% Falláis los 3 Es que sois Sois los más desgraciados Que he visto en años Vale Éxito en la misión Hemos ganado aquí Chili de la legión Y tú con un 100% Pues también esperaba Un éxito rotundo Ah sois 3 Y que habéis ganado 600 puntos de experiencia Pues me alegro por vosotros Que queréis que os diga Aquí hay misiones De todos los niveles Para este necesitamos Por ejemplo A Kala Con un 100% Vete a hacerla Para ti necesitamos A Ulna Con un 100% Vete a hacerla Para ti necesitamos A ver A Rala mismo Con un 78% Vete a hacerla Tú Pues Si no hay más remedio Un 100% Aquí necesito A alguien de sombras Y a alguien como Ojin Como no tengo nadie de sombras Pues se van a ir Ojin y Mulberry Aquí necesito mucha gente Mucha gente Mucha gente Este es solo uno Pero no me queda nadie De estos que provocan Así que con un 45% Ya nos voy a mandar Porque es que no No conseguís nada Cabrones Sois unos cabrones Y para esta necesito dos Y tengo Bueno al menos Tengo la mitad Con un 58% Y con este A ver si con un 64% Llega a colar Bien hay 6 en curso Aún quedan 7 disponibles Voy a comprar la misión acá O sea la potión Para que cuando haga misiones Aumente la experiencia Irremediablemente Con amor Voy a recoger Todos los recursos Que ha producido El adijo 299 Como a mi me gusta Recuperando La vida Y el tablón de anuncios De la horda Ya me da misión Habla con el guardia De piedra Brox En la caravana En Nagrand Ya empieza Ya empieza Lo inquietante Lo interesante Nagrand Vuelve la historia Vuelve la historia Y vamos a ver Que será Brutaliciosamente Perfecto Aquí veo otra misión Y no la encuentro O sea la veo En el mapa Pero Míralo El elemental naranja El de la legendaria Si señor Si señor Si señor Míralo Sirviente de Khadgar Esta es la misión legendaria Habla con el archimago Khadgar En la torre de Khadgar En Zangarra Pues bien Ya tenemos Ya tenemos Las misiones Para empezar La parte Super épica Final Del rato nivel 100 Desde el 98 Hasta el 100 Haciendo las misiones De historia En Nagrand Y a su vez Haciendo las misiones De la quest Legendaria Impresionante A partir de mañana Van a ver Vídeos De Warlords Of Draenor Que van a molar Una barbaridad Así que nada Lo vamos a dejar aquí Y mañana Inicio épico En la serie Pero ya sabéis Que este vídeo Tiene que llegar A más de 300 likes Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale un like enorme Si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Y nos vemos en la próxima Suscríbete O muere